Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina y el video de hoy es super especial porque es en colaboración de 4 increíbles personas que son Esther del canal, Esther Tami, Alex del canal El Aroma Perfecto, Mari del canal Mari Perfumes y Candy del canal El Diario de Candy Este video es sumamente especial porque el tag que les voy a mencionar a continuación lo creo Esther las preguntas son de su autoría y está bastante padre, tiene que ver como con 14 de febrero y el mes de los enamorados así que espero que les guste bastante, en la cajita de información les voy a estar dejando los links directos a ser video de cada uno de ellos para que cuando terminen de ver el video porfa pasen a checar su video y su contenido de mis amigos porfa y este tag consta de 7 preguntas que prácticamente te ponen en situaciones diferentes en las que tú tienes que escoger algún perfume el que tú quieras utilizar en esa situación en específico y la primera pregunta es escoger un perfume para cuando tú estás conociendo apenas a la persona o quieres conocer aún más a esa persona como para llegar a tener alguna relación en una cita y yo escogí este perfume que es Miao de Keri Peri este es un perfume sumamente abailillado que bien podría ser dulce pero yo lo escogí como que para la primera cita porque no es un perfume que dure tanto no es un perfume que sea tan cargado y este perfume no es así solo conmigo yo he visto comentarios de muchísimas personas a las que no les dura mucho este perfume así que pues tal vez para no empalagar a la otra persona este es una muy buena opción pero sí tomando en cuenta que no es un perfume que dure tanto y esta fragancia como ya les mencioné es sumamente abailillada pero también tiene un toquecito de atarcado y cítrico ese cítrico hace que este perfume no sea tan dulce pero a mí generalmente no me encanta la vainilla y los perfumes pero tiene ese toque cítrico que en serio hace que este perfume no sea empalagoso así que es una súper súper buena opción la segunda pregunta es un perfume para la primera cita cuando ya están coqueteando un poquito más y escogí este perfume que es Fairfoli de Carlo Corinto este es un perfume que a mí me encanta y este es bastante cítrico se sienten lo primero que se siente en esta fragancia son los cítricos que son los frutos rojos que es lo que está envuelta a esta fragancia a mí me encanta y tiene bastante buena duración en mi piel esta fragancia aparte de ser cítrica por sus frutos rojos que ya les mencioné también es una fragancia dulce pero en su mayoría es bastante bastante cítrica a mí me encanta esta fragancia sí es un poquito más fresca sería como para primavera-verano la otra también es un poquito más atemporal pero esta sí sería como primavera-verano la siguiente pregunta es un perfume que utilizarías para cuando vas a conocer a la familia de tu novio y yo ya escogí un perfume que es un poquito más formal más elegante que a mí me encanta y es este que es Romance de Ralph Lauren este es un perfume bastante elegante y también como para primera impresión está bastante bien porque no tiene un aroma tan 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 cargado este aroma en mi piel es bastante equilibrado y me dura todo el día tiene una duración excelente incluso me dura hasta el siguiente día y en la ropa pues me dura hasta que se lava y así pero a mí me encanta este es un perfume afrutadito pero también es floral pero no es un floral para mí que yo diga es que solamente el floral lo puedo utilizar en primavera-verano no porque también tiene un toque de amadurado y almizclado supongo que ese almizcle es lo que hace que esta fragancia me dure mucho 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 la siguiente pregunta es un perfume para casarse y yo escogí este este me inclino un poquito más hacia lo sentimental porque este es mi perfume favorito, favorito, favorito desde que tengo uso de razón desde Caroli me encanta y no podría vivir sin este perfume porque en serio es mi favorito, mi favorito y es ultraviolet de Paco Rabanne amo este perfume claramente es de violetas así que si no te gustan las violetas esta no es una opción para ti porque huele muchísimo muchísimo a violetas también tiene una nota de cilantro que combinado con las violetas hace un aroma exquisito y este perfume yo lo utilizaría en mi boda si fuera de noche porque es 100% 100% de noche y también es bastante elegante de día no tanto y es bastante fresco es amaderado y también es especiado pero no es de esos especiados como que bastante cargados que huelen mucho 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 especia como suelen oler algunos perfumes que son para hombre la primera nota que se siente de principio a fin también es la violeta con el cilantro y también cierto especiado pero también un poquito de afrutado también es atalcado y fresco y tiene un toquecito de vainilla pero la vainilla casi casi no se siente la siguiente pregunta es un perfume para la noche de bodas y creo que sería como que el mismo perfume porque según yo la boda y la noche de bodas es el mismo día así que según yo tendría que ser el mismo perfume no sé por qué yo no estoy casada pero si tuviera que escoger otro perfume sería este de Rosamor es de Oscar de la Renta este también es un perfume que me gusta bastante a pesar de que se llama Rosamor por lógica a mí me diría como que huele bastante a rosa y tal vez sí pero es un perfume súper 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 cítrico llega a ser un poquito acidito pero a mí me fascina me fascina este tiene una duración mediana dependiendo de cuánto perfume ocupes pero a mí me encanta tienen sus acordes principales florales, rosas y una nota que también huele bastante es a gardenia pero viene muy equilibrado con las rosas y no es un perfume a mí generalmente yo tengo una crema para manos que es de gardenia 100% y como que no me encanta pero en este perfume sí me gusta mucho la gardenia como huele tiene almizcle, sándalo y tiene un toquecito de tabaco la siguiente pregunta es un perfume para utilizar en los malos momentos por si me enfado y escogí este de Escada Sentiment este perfume ya está fuera del mercado y como pueden ver lo utilicé muy poquito porque me enteré que estaba fuera del mercado y ya no sé dónde lo puedo conseguir así que este perfume lo aprecio lo aprecio bastante este perfume fue un regalo y es creo que de 50 mililitros y este perfume cada que lo vuelo me pongo de buenas porque me encanta me encanta me encanta este perfume es 100% afrutado y tiene un toque de vainilla que no lo hace dulce del todo es 100% afrutado tiene bastantes frutos rojos tiene grosella y sándalo también tiene un toquecito de amaderado pero como les digo es afrutado afrutado tiene durazno y tiene ámbar el ámbar no es algo que me encante pero solo tiene un toquecito así que no pasa nada y la última pregunta es un perfume que te fortalezca por si se va porque pues si todas las relaciones en su mayoría tienen un final y escogí este perfume que es Chance de Chanel es Eau Freiche creo que así se pronuncia y este perfume me encanta me encanta me encanta creo que este perfume es bastante y bastante popular como toda la línea de Chanel que tiene de estos circulitos de colores son bastante famosos a mi me encanta este este es el único que yo tengo y que he olido y me encanta porque es cítrico también tiene un toque de floral y amaderado que es un toque de amaderado pero te dura de principio a fin lo amaderado también lo cítrico los cítricos son de mis perfumes favoritos y también los amaderados los amaderados suelen ser perfumes bastante fuertes y a mi me gustan desde que tiene un poquito amaderado hasta los que son casi 100% amaderados estos si me gustan generalmente pero este este cítrico que tiene y el amaderado están bastante bastante combinados no son perfumes tan extremos este no es 100% cítrico ni 100% amaderado es un 50-50 y esto fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado recuerda que subo videos todos los martes y que en la cajita de info te voy a estar dejando los links directos al canal y al video que subieron mis amigos para que no se te olvide pasar a verlos y nos vemos en un próximo video bye